Hola, hola, bienvenidos a Creaciones Maritza. Hoy les traigo tres manualidades navideñas y la primera idea, vamos a estar usando este envase de postres que suelen dar en las pastelerías para llevar y es un envase delgado y le vamos a estar cortando esta parte de la tapa para que se parezca más a una bola de nieve navideña que vamos a estar haciendo en esta primera idea. Ya que la tengamos cortada, entonces va a quedar así y va a parecer mejor a una bola de nieve. En la base vamos a estar usando un frasco de crema o un envase de crema o pote de crema, por lo menos de estas características, tú puedes usar lo que tengas a mano. Lo vamos a forrar con foamy o goma eva escarchado, yo estoy utilizando, está en esta ocasión color blanco escarchado y también vamos a forrar en la base, vamos a poner un puntito en medio de silicona caliente y alrededor lo vamos a hacer con silicona líquida para que no formen grumos ni bultos que van a perjudicar al trabajo. Lo mismo vamos a hacer con la parte superior pero antes vamos a cortar el excedente si es que te queda algo de eso, en mi caso quedó un poquito. Entonces ahora vamos a pegar la parte superior y vamos a hacer lo mismo que que en la base pegando alrededor con silicona líquida pasamos a recortar el excedente y así es como está listo ya decorado o cubierto nuestro envase. Vamos a empezar a decorar ahora y lo voy a hacer con esta cinta a cuadritos rojo con blanco y lo vamos a pegar en el borde superior de nuestro pote y lo vamos a hacer con silicona caliente así como se observa. Ya que lo tengamos listo ahora vamos a coger el envase de plástico que estamos reciclando y vamos a poner silicona fría porque si ponemos silicona caliente se va a derretir porque es un plástico bastante delgado y lo vamos a pegar en nuestra base o en el pote que hemos decorado y vamos a esperar que seque. Vamos a seguir decorando y estaremos pegando este lacito y en el medio de la bola de nieve, de lo que será la bola de nieve, vamos a pegar este arbolito que lo estuve haciendo en una manualidad anterior, pueden pasar a verlo. Entonces en el interior de lo que será nuestra bola de nieve he aplicado cola o goma líquida transparente para poner o espolvorear escarcha en esta ocasión blanca y también le puedes poner quizás un poquito de plateado como lo hice yo. Esto también lo vamos a hacer en la tapa y esto va a dar la impresión de que hay agua con escarcha en el frasco o en el envase pero en realidad no es así, es algo visual que nos va a dar ese efecto. Entonces vamos a colocar silicona fría en la base y le vamos a agregar esta escarcha, perdón, esta nieve falsa que lo hacemos de tecnopor rayado y también para decorar estoy poniendo este honguito y también voy a pegar estas bolitas rojas para darle una mejor decoración y así es como se ve, a mí me encantó, me parece muy bonito y también le estoy agregando estas bolitas de tecnopor que lo tengo en varios tamañitos. Ahora vamos a pasar a pegar la tapa del envase de postre que es nuestra bola de nieve como hemos cortado el excedente de la tapa entonces no va a entrar a presión, vamos a tener que pegarlo y obviamente con silicona fría y miren este es el resultado final, me encantó esta manualidad, si a ti te gusta tanto como a mí, ve dejando ese dedito arriba para esta manualidad y también compartir el vídeo con las personas que les guste las manualidades. Miren aquí se ve en la parte exterior de mi casa en el jardín y miren qué bonito se ve, me encantó. Ahora vamos con la idea número 2, para esto vamos a necesitar también, este es un envase de postres, pero es más este doble la el plástico y miren así se tapa se destapa y también entonces también voy a crear casi lo mismo que la primera idea también voy a usar un pote de crema en este caso y lo voy a forrar en este caso con foamy o goma eva escarchado dorado para hacerlo diferente obviamente a la primera idea y lo vamos a estar forrando exactamente igual que en la primera manualidad, lo vamos a cubrir todo con este foamy escarchado dorado. y ya que lo tengamos listo vamos a dejar secar y vamos a tomar nuestro envase que estamos reciclando, esto también es un envase de una forma muy bonita que se presta bastante para esta idea, entonces vamos a hacer lo mismo que en la primera manualidad también vamos a esparcir cola blanca, cola líquida transparente, lo vamos a esparcir con nuestro dedo tanto en la base como en la tapa y vamos a aplicarle también escarcha blanca y también un poquito de escarcha plateada, esto como como ustedes pueden observar también le va a dar el efecto como si estuviera el frasco lleno de agua que son los clásicos globos de nieve que no puede encontrar en las tiendas pero yo le he querido dar este efecto para poder reciclar estos frascos que se prestan muy bien para hacer este tipo de trabajito, vamos a empezar a decorar y voy a colocar estas cajitas de regalos chiquitas pequeñas y también voy a pegar un papá noel o santa claus aquí en esta parte y esto lo que va a tener al interior le limpie en la parte donde se va a ver el papá noel en las mismas partes va a quedar así este escarchado para que el papá noel se pueda ver con mayor facilidad o la decoración que tiene al interior, vamos a también poner silicona fría en la base y le vamos a espolorear nieve falsa así como se está viendo y ahora vamos a tapar esto si como no hemos recortado nada esto si se puede tapar a presión entonces vamos a decorar ahora lo que será la base de esta bola de nieve y vamos a pegar en el contorno de la parte superior de nuestro envase esta cinta canso esta cinta de organza perdón y le vamos a poner o pegar esta este lacito rojo con de cinta roja con blanco y también este lacito de la misma cinta de organza blanca que pegamos alrededor ahora vamos a ensamblar nuestro trabajito y con silicona caliente porque este envase es más doble y resiste la silicona caliente lo vamos a estar ensamblando nuestra bola de nieve con la base y miren qué bonito se ve es otro modelito de bola de nieve y se ve espectacular las dos ideas de verdad a mí particularmente me encantaron ahora vamos con la idea número 3 y ahora vamos a estar trabajando con un frasco de vidrio este frasco es más o menos grandecito tiene una capacidad de 180 gramos aproximadamente entonces vamos a empezar a trabajar con la tapa que la tapa de lata y voy a pegar este círculo de tela de paño lenzi o fieltro verde y lo vamos a pegar así con silicona caliente en la parte de los filos voy a pegar esta cinta verde con con blanco a cuadritos y lo voy a hacer de esta manera como es una cinta anchita lo voy a recortar entonces así es como nos va a quedar voy a hacer un lacito de esta forma ya ha empezado le he hecho como un tubito o un conito en esa en la parte inicial y luego vamos a empezar a hacer pliegues y pegar con silicona caliente es una forma súper fácil y rápida de hacer este tipo de lazos vamos a ir formando los pliegues o los pétalos y solamente vamos pegando en la parte del centro y así podemos hacer del tamaño que nosotros queremos miren qué fácil y qué bonito yo lo voy a hacer de tres pliegues porque eso nomás es lo lo que necesito para decorar la tapa de este frasco que también será como un como una bola de nieve pero con un frasco de vidrio ahora lo voy a pegar aquí en esta parte de la tapa y lo voy a dejar un poquito al ras en la parte de abajo porque ahí va a ir asentado y en la parte de arriba vamos que o sea en el en el frasco vamos a empezar a dibujar estos copitos de nieve con este marcador permanente especial para vidrios y lo vamos a hacer de esta manera esta manualidad también de verdad que me encantó si ustedes lo ven en vivo se ve súper original parece que fuera de tienda los copitos de nieve quedaron muy bonitos son muy fáciles de hacer y esto vamos a hacer en todo el frasco y vamos a dibujar copos de nieve grandes pequeños medianos chiquitos para darle diversidad a nuestra decoración esto vamos a hacer hacer en todo miren cómo se ve queda muy bonito entonces este arbolito que lo hice en color dorado en la manualidad en una de las manualidades anteriores hice ahora hice también en verde que también lo mostré ahí entonces yo voy a estar pegando este arbolito en este globo de nieve en lo que será este globo de nieve y le voy a poner silicona fría un poco alrededor del árbol para ponerle un poco de nieve falsa lo voy a sumergir en la bolsa que tengo aquí de tecnopor rayado voy a poner también un poquito de tecnopor rayado al frasco le voy a quitar el exceso obviamente al árbol lo cierro el frasco y podemos ir jugando con la nieve falsa que queda suelta y este es el resultado final espero que les haya gustado estas tres ideas navideñas se animen a hacerlos se inspiren para hacer sus propios trabajos navideños y así están ahorrando dinero miren lo que les guardé al final y quién estaba conmigo o quién se apareció mientras hacía mis tomas finales mi engreída chispita como siempre ella curiosa metiéndose en lo que no le importa pero me encantó quise compartir estas ideas con ustedes espero que les guste y conmigo será hasta la próxima que tengan un excelente día cuídense mucho adiós